Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial, y bueno, porque como sabemos, el nuevo Aston Martin Valkyrie AMR LMH ya está apuntando a la siguiente versión 2025 de las 24 horas de Le Mans, y bueno, como dice aquí el título, hay vida más allá de la Fórmula 1. Bueno, bueno, ya es completamente una realidad el proyecto para llevar a este hipercoche, el hipercoche más salvaje de la marca automotriz británica Aston Martin a las 24 horas de Le Mans y el World Endurance Championship, o sea, el campeonato mundial de resistencia ya se encuentra en marcha, y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, hace más de un año que se hizo de manera oficial el Aston Martin Valkyrie competirá finalmente por la victoria absoluta a partir de la versión siguiente de las 24 horas de Le Mans, la 2025, y bueno, una larga, una largamente deseada aparición en la competencia de resistencia a automovilismo más famosa del mundo, que se anunció por primera vez en el año 1019 para poner a este coche a competir en 2021, pero que finalmente terminó truncada por los cambios rumbo del reglamento y el cambio de hipercar y el cambio de enfoque de la firma automotriz de Gaidon hacia la Fórmula 1, y bueno, sin embargo, con la sucesión de la escudería de un conjunto llamado Hearth of Racing, el proyecto Valkyrie para Le Mans se resurgió de sus cenizas y ahora, a menos de un año ya, para que debute en la centenaria competencia de automovilismo de resistencia, por fin, se puede ver en acción al Aston Martin Valkyrie AMR LMH, una versión para carreras que resultó tener importante diferencia incluso a simple vista respecto al modelo Valkyrie AMR Pro que usa como base, y bueno, así esta reciente semana se ha encontrado con la primera aparición en pista de lo que parece ser la variante definitiva del Aston Martin Valkyrie AMR LMH, que comenzó su programa de pruebas precisamente en Reino Unido, aunque sin concretar el nombre de la pista concreta, y bueno, como es, si no me equivoco creo que es el Donington Park, bueno, como sabemos los pilotos Darren Turner, Mario Van Bacher y Harry Tinknell, fueron los encargados de estrenar en pista el que será el único hypercar de la parrilla derivado de un coche de producción de ciudad, y también el único con un motor atmosférico tipo V12 y no electrificado, lo que se va a traducir en un senido de pista que va a ser la delicia de los espectadores de las 24 horas del EMAS y el resto de las pistas del calendario del World Endurance Championship del año siguiente, y si alguien no mira este video filmado por estas recientes pruebas, y bueno, lo va a hacer aparte con un kit aerodinámico notablemente nuevo, incluyendo, poseyendo un morro alargado y sobre todo un gigantesco spoiler, o alerón como quieran decirle, sostenido por cinco aletas verticales al estilo del Ferrari 499p, y bueno, por supuesto también poseerá faros modificados más grandes con el propósito de garantizar la iluminación durante la noche, la zona más oscura de la recta de Leonaudieres, bueno, nombre en francés muy difícil de pronunciar, disculpen si lo pronuncié mal, y bueno, su carrocería también está cubierta con un camuflaje especial, por lo que su librería de colores también se van a guardar posiblemente hasta el año siguiente, en 2025, justo ante el debut de este coche, de este automóvil en el World Endurance Championship, o en las 24 horas de Daytona, de la categoría IMSA, a finales del siguiente mes de enero, y bueno, el Valkyrie AMR LMH establece su propio estándar como un coche competición de resistencia pura sangre, eso es lo que asegura Adam Carter, quien es responsable del programa Resistencia Stomartin, y bueno, es una máquina de carreras pura y de vanguardia, y si bien aún estamos en una etapa muy temprana del ciclo de pruebas, por lo que hemos presenciado hasta ahora, estamos satisfechos de que esté logrando los objetivos y criterios que le hemos fijado, bueno, Aston Martin y el equipo Hathor Racing confirmaron coincidiendo con la semana de la reciente versión 2024, a las 24 horas de Le Mans, que en el año 2025 van a correr con dos coches Valkyrie en el World Endurance Championship, y por supuesto a las 24 horas de Le Mans como la competencia estrella, y también van a participar en el campeonato estadounidense IMSA, y bueno, un compromiso que la marca automotriz británica, con el nuevo reglamento del ACO y la FIA, que establece que cada fabricante debe inscribir en el World Endurance Championship, al menos dos coches a Hipercar a partir de 2025, y bueno, cuando lo del nuevo reglamento de Hipercar todavía se estaba puliendo, Aston Martin con un nuevo Hipercar que parecía ideal para aquella función, el Aston Martin Valkyrie fue una de las primeras marcas en mostrar su interés, y confirmó su compromiso en 2019, anunciando que van a participar desde la temporada 2021 con el Valkyrie, midiéndose al Toyota y su modelo GR-010, por aquel entonces la única marca automotriz, que también había confirmado su participación en la nueva categoría reina de Le Mans, y bueno, este primer intento, no obstante, terminó en papel mojado en la temporada 2020, con la entrada ELISA de los LMDH rivales, de igual rendimiento, pero más baratos de fabricar, que no gustó a la firma automotriz británica, y el cambio de propiedad de la marca automotriz británica, a manos de Lorenz Stroll, quien decidió redirigir sus esfuerzos e inversión de competición hacia la Fórmula 1, que dio sus frutos en la temporada anterior 2023, al conseguir junto con el asturiano Fernando Alonso 7 podios, lo que estaba de esa temporada, y bueno, esto parecía dar carpetazo a la posibilidad de ver al Valkyrie, y a su espectacular motor Cosgur tipo B2 atmosférico, aullando por el circuito Lazarte, y eso, que la base con el ASO Martin Valkyrie MR Pro, para pistas de carrera, parecía perfecta para aquel finis, bueno, sin embargo, el éxito del reglamento a Hipercar, con la enorme competencia, variedad de otras firmas automotrices, durante el recién 2023, sobre todo, la aparición en las últimas semanas, el nombre es Harrow of Racing, uno de los equipos que compitió en Le Mans, este año, precisamente, con un ASO Martin Vantage GT3, y ganador en su categoría de las 24 horas de Daytona, en este actual año 2024, ayudó a hacer finalmente realidad el proyecto, y bueno, este equipo, fundado en el año 2020 por Gabe Newell, dueño de la famosa empresa de videojuegos Valve, será el encargado de llevar la estructura del Valkyrie, en la competencia de resistencia, una vez que ASO Martin Performance Technologies, finalice el prototipo, en el recién construido MR Technology Center, que se encuentra, precisamente, junto al cuartel general, del equipo ASO Martin de Fórmula 1 Silverstone, y bueno, aparte de eso, Harrow of Racing estableció una nueva, un nuevo cuartel general en Reino Unido, con el propósito de gestionar este nuevo programa, del World Endurance Championship, y trabajar cerca de ASO Martin Performance Technologies, y bueno, a la vez, también para, también para gestionar el programa, que también se va a impulsar en el campeonato estadounidense, INSA WeatherTech Sport Car, que incluye, obviamente, a legendarias competencias, como las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Severin, y otras importantes competencias, que cuentan con el cuartel central, de Harrow Racing en Phoenix, en Estados Unidos, y bueno, el desarrollo, ya está bastante avanzado, con una prueba en Silverstone, y en Portimao, con el propósito, de crear un coche prototipo, que encaje el concepto Valkyrie, en la ventana, en la ventana de potencia, rendimiento aerodinámico, que hoy en día maneja los LMDH, que compiten en el WEG, con el famoso Balance of Performance, y bueno, y bueno, según Adam Carter, el máximo responsable, de la filial de competición, de resistencia de Aston Martin, el programa del Valkyrie AMR LMH, continúa el ritmo previsto, y bueno, luego de esta primera prueba, tendrán un intenso programa, de pruebas, con el propósito, acumular kilómetros, y aprender todo lo posible, de este coche, de este automóvil, antes de su homologación, homologación prevista, para el otoño, de este año 1024, pero en Europa, y bueno, para dar forma a este nuevo modelo, se va a emplear un chasis, de competición, de fibra de carbono, y una variante modificada, del famoso motor, tipo V12, de 6,5 litros, atmosférico, de la marca Cosgur, que al igual que en el, modelo Valkyrie AMR Pro, no poseerá la parte híbrida, que si tiene el modelo de ciudad, donde, es capaz de tener como potencia, 1160 cb, a 11.000 revoluciones por minuto, por lo tanto, también, y por necesidad, de cumplir con el famoso balance, of performance, estas cifras, se van a ver reducidas, en esta variante de competición, y bueno, una vez finalizado, este modelo, será homologado, para la categoría hipercar, del World Endurance Championship, y la GPT, y la GPT, de IMSA, de cara a la temporada siguiente, en 2025, compitiendo, por tanto, en los dos campeonatos, y transformándose de paso, en el primer coche, derivado de un modelo de ciudad, que va a competir, en la nueva categoría reina, de la competencia resistencia, la idea que, inicialmente, se ideó, para el reglamento hipercar, y bueno, aparte de anunciar, su participación, en la lucha absoluta, en la lucha, por el triunfo absoluto, que tendrá, que disputarse, con otras marcas, como la italiana Ferrari, la japonesa Toyota, la francesa Peugeot, la estadounidense Glickenhaus, la alemana Porsche, y la estadounidense Cadillac, y a partir del año siguiente, también con la italiana Lamborghini, la alemana BMW, o la francesa Alpine, Aston Martin, también confirmó, el año anterior, su compromiso, para preparar, nuevos, Pantash, GT3, y GT4, basados en el modelo de ciudad, de 2024, que se van a ajustar, a los arreglamentos, de hoy en día, incluido, el futuro LM GT3, que será, la nueva categoría, principal de GTs, a partir del año 2024, en sustitución, de los actuales, GT3, y que de hecho, está compitiendo, esta temporada, en el World Endurance Championship, y en otras disciplinas, y bueno, bueno, este nuevo, GT, está previsto, para que compite, en el World Endurance Championship, en la IMSA, y la GT World Challenge, de SRO, aparte, en distintos, campeonatos regionales, internacionales, a partir, de esta, temporada, 1024, y bueno, con esto, Aston Martin, regresa a la competición, en lo más alto, de la resistencia, una disciplina, en la que tiene, una extensa historia, que comenzó, en el año 1928, y que incluye, con un triunfo absoluto, en 1959, con el, con el modelo, DVR1, manejado, por Roy Salvador, y, y, pero que también, posee, un brillante, palmarés, en GTs, con modelos, como el DVR9, con el que, el español Antonio García, llegó a ser campeón, de las 24 horas, de Le Mans, en la versión 2008, y en los recientes tiempos, con el Vantage, y bueno, bueno, hemos estado presentes, en Le Mans, desde la primera etapa, a la carrera, después de realizar, gloriosos esfuerzos, conseguimos, la victoria, en Le Mans, en 1959, y hemos logrado, 19 triunfos, en clase, durante los últimos, 95 años, ahora, regresamos al escenario, de aquellas primeras victorias, con el objetivo, de escribir, una nueva historia, con un prototipo, de competición, que se impida, en el coche, producción más rápido, Aston Martin, construido jamás, eso es lo que aseguró, Lorenz Stroll, el CEO, de Aston Martin Lagonde, bueno, junto con nuestra presencia, en el, en el campeonato, del mundo, Fórmula 1, de la FIA, el regreso Aston Martin, a la cima, de las carreras, de resistencia, nos permitirá, construir una, conexión más profunda, una conexión más profunda, con nuestros clientes, y nuestra comunidad, muchos de ellos, apasionaron por la marca, a través de nuestro éxito, pasado en Le Mans, por supuesto, la compleja base, de conocimiento, que estamos construyendo, a través de nuestro equipo, de Fórmula 1, son datos, que Aston Martin Performance, Technologies, puede aprovechar, para mejorar, aún más, la capacidad del Valkyrie, de competición en Le Mans, en el WEC, y en el IMSA, bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.